¡Joder, que rally! ¡Venar! ¡A la derecha! ¡Muy bien! ¡Como! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Rankelle,inander! ¡A la derecha! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Squish! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Muy bien. Tranquilo. Muy bien. ¡Volta! 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 ¡Es todo muy malo! ¿Qué? ¡Volta la peli! ¡Volta! Muy bien. Tu cabeza es duro. ¡Volta! ¡Con huevos! ¡Sí!